Música 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 Que, que llego de ser Que vuelva a la noche cerca Dime mi dedo Amar Maldito, maldito Que, que llego de ser Que llego de ser En la durma y en la locura Que llego de ser ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy buenas noches Linares ¿Cómo estamos? ¿Estamos pensando bien, verdad? ¡Anda que no! bueno pues además que sí en la que nos llaméis aquí estamos nosotros bueno pues encantadísima como nos voy a estar aquí en esta tierra que no soy paisana pero soy vecina soy de Córdoba estamos al laito pero tengo más suerte que ninguno de mis compañeros ¿sabéis por qué? porque no soy paisana pero voy a presentar a vuestra paisana pues os dejo con ella os dejo con Toñi Ronquillo que va a cantar Amor Marinero Amor Marinero por la boquita despreza caray los ojitos de cielo y besos de no que de mentar en estos labios me dan y estoy echando cuando la cuenta caray vuelva mis brazos son las amarras donde tú eres marinero yo soy la bahía tú eres el peor no me débil y sin ver me muero si piso para darme del lado caray caray yo te lo aviso primero que tengo el número de la hogar caray así que soy bailal Yo quiero tenderte los ojos como una rebejada Que te ha trabado el alzuelo, caray, me quieres secuestrar Mis brazos son las amarras de tu te bajero Yo soy la bahía, tú eres el pelo No me perdí, que siempre me muero Yo soy la bahía, tú eres el pelo No me perdí, que siempre me muero Yo soy la bahía, tú eres el pelo No me perdí, que siempre me muero No me perdí, que siempre me muero Buenas noches mis paisanos de Linares Pero también sé que hay paisanos míos de Berlín ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Pero? ¿Se oye? Bueno, la verdad que para mi... Hombre, yo no iba a decir que nunca venía a Linares Porque aquí a Linares venía para comprar roupa y tesorita esas cosas, ¿sabes? A ver... Bueno, la verdad que para mí es un placer estar aquí cantando en Linares En la feria de San Agustín Oye, de San Agustín, de San Agustín es, ¿no? Y bueno, lo he dicho para mí es un placer enorme cantar delante de mis paisanos de Linares Y bueno, yo...